En los últimos años, muchos habitantes de diversas zonas del país han visto cómo la violencia ha entrado en su vida cotidiana. Más de 50.000 muertos en los últimos seis años dan testimonio de ello. Para varios expertos, la guerra entre cárteles de la droga y la lucha por las plazas ha trascendido ese ámbito para ser parte de un desolador paisaje, el de la inseguridad. En esas zonas, los muertos se han convertido en una constante, al punto tal que mucha gente ha dejado de contabilizarlos. Ya no es noticia. Te dicen, hubo un decapitado y ahora te dicen, hubo 70. Ya pierdes la noción de que es 70. Son 70 vidas, 70 hijos, 70 esposos, 70 mujeres. Y lo vamos perdiendo porque te enfrentas cotidianamente. Y para poder seguir viviendo, pues tienes que apagarlo. Son los mecanismos de defensa, dice, ante una situación que no puede ser resuelta de manera individual. Lo que nos está pasando es que apagamos ese switch porque es tan doloroso. Entonces, muchas veces vemos a alguien que decapitaron y nos volteamos y dijimos, oye, viste, traía tenis puma. Eso es perder el sentido de tragedia. Y muchas veces son mecanismos de protección que hacemos porque no queremos sentir el dolor porque nos duele, ¿no? Sin embargo, señala, evadir la realidad no es la solución. Hay un gran filósofo contemporáneo que se llama George Steiner, que él dijo, lo que le está pasando a la humanidad, y yo creo que le está pasando a México, es que hemos sentido, estamos perdiendo el sentido de tragedia. Y yo equiparo el sentido de tragedia con la empatía. La empatía es esta capacidad de identificarte con el sufrimiento del otro, y es algo que traes en tu cerebro. La violencia no solo produce una conducta evasiva, sino también provoca enojo. Sin embargo, está muy enojada la gente por eso que nos pasó, por mi esposo que decapitaron, mi hijo que secuestraron y mataron. Está muy enojada. ¿Y cómo estamos respondiendo a esto? Con otra agresión. Porque no sabemos qué hacer. ¿Y qué hacer ante esto? Un camino, afirma, es trabajar las emociones y fortalecer el entorno familiar. Esas son las muertes colectivas que afectan a mi vida personal. Porque al ver esa muerte colectiva, ¿qué estoy perdiendo yo? La seguridad. Esa seguridad con la que vivía, esa seguridad que tenía. Me da miedo salir, que me vayan a asaltar, a asaltar a mi hijo, no me quiero mover, me paralizo. Hablar sobre la violencia y trabajar sobre ella, tendría que ser incorporado a los planes de salud pública en las zonas de mayor violencia segura, ya que de otra forma la gente corre el riesgo de perder su capacidad de asombro, y con ello dice, un rasgo de humanidad. Skyali CNN, Ciudad de México.